Un curso es un curso que se caracteriza por dar especial énfasis a Último Encino de la Cámara. Este Último Encino implica un giro de 180 grados, es decir, una mudanza inmensa en la clínica que corresponde a la mudanza teórica de pasar de otro a uno. Son problemas que se han ido gestando, se han ido trabajando, que ya están en Freud, en el primero Freud ya aparece el problema de la falta de simbólico. En principio pensamos que las personas que vienen a este curso más avanzado o han pasado por un curso de ese tipo, o muchos colegas que vienen de fuera de Bahía, vienen de sesiones de escuelas o de grupos de trabajo ligados a escuelas, donde han trabajado, han estudado en un modo desordenado y quieren reordenar su estudio y especialmente acentuar el trabajo sobre Último Encino, que está en comienzo, en general, en toda la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es un curso que ha dado estudios del psicoanálisis a prácticamente todo el norte y el nordeste de Brasil.